Hola a todos hoy estaremos en Bukoi, bien este vídeo voy a hacerlo para decirles que me escamearon como siempre, pero esta vez fue algo un poco grande, la verdad ya no le tome mucha importancia el scam que me dieron porque ya consejí de nuevo el oro para comprar otro pero solo era para decirles, les dejaré lo que me dijo y sus datos por si lo encuentran. Bueno muchas gracias por ver el vídeo nos vemos hasta la próxima. Es bromita este vídeo era también para decirles que vuélvete creper y bueno ahora está aquí conmigo ahora si me despido, eso es todo de mi parte mi nombre es Rex adiós.